¡Suscríbete al canal! Os voy a enseñar como instalarlo de forma gratuita, claro, porque si os vais a la página de Steam os cuesta dinero. Está trabajado porque acaba de salir, pero os cuesta dinero. Os vais al link de la descripción y os dará este archivo comprimido. Y os comprimiréis y os dará esta carpeta. El juego no está porque lo he movido. Ah, la carpeta donde he tomado todos los friends and friends. Bueno, no puede ser más sencillo, vamos. Descargáis un archivo comprimido, lo descomprimís y ya tenéis el System Occasion. Antes, tengo que deciros que si os dice que este archivo puede dañar el PC, no os preocupéis. No hace daño. Bueno, yo lo he probado, no va a pasar nada, no tendréis ningún problema. Si os ponen el aviso en inglés, como me pasa a mí, que me lo ponen en inglés, que os dará dos opciones, run o don't run. Tenéis que darle al run, sino no os lo va a abrir nunca. Y bueno, no lo voy a abrir porque como sabéis, no puedo... Con el programa que uso para grabar la pantalla del ordenador, no puedo grabar Phoenix at Freddy's. Así que voy a explicar los controles, pero que no puedo grabar Phoenix at Freddy's Sister Location. Hoy grabaré varios vídeos, pero solo voy a subir este hoy. Luego, a lo largo de la semana subiré un gameplay de Phoenix at Freddy's Sister Location, porque por fin he descubierto cómo puedo grabarlo. Porque resulta que esto lo mostraré. Windows 10 viene con una grabadora para juegos, exclusivamente para juegos. Aunque también podéis usarla para grabarlo para entrar al ordenador. Que la viene incorporada, vamos. La aplicación esta de... A ver, esto. Xbox. Y bueno, mostraré eso en otro vídeo. Pero voy a explicar un poco cómo se juega. Si queréis salir... Todo esto os lo va a decir, pero si queréis salir de... Del juego, no basta con darle escape. Tendréis que darle escape. Y os saldrá que podéis darle a I. A I, N o I, Z. No me acuerdo lo que ponía. Al menos podremos disfrutar otro día de... Mil Sister Location. En la 을... Bien grabado. Porque... No me... El programa que uso no me lo graba. ah y cuando he hecho esto os preguntéis que es esa carpeta de ahí sin nombre de color negro eso lo explicaré también en otro vídeo junto con lo de windows junto con la grabadora y bueno espero que os haya gustado darle like favoritos y suscribiros por favor que esto de como descargar Sister Location es una pasada, Sister Location es el mejor Final Fantasy que ha salido, bueno el mejor no, está chulísimo y es muy diferente a los demás no os voy a hacer mucho spoiler, probarlo vosotros mismos y si queréis el spoiler no os lo voy a decir tenéis que veros en los vídeos de town gameplay o veras gamer y bueno adiós